Vale, conducto... Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¡Oh, venga ya, tío, coño! Mira Gente, si en Alien te dan Munición a tope de lanzallamas ¿Por qué es? Porque viene Un Alien. Si en Alien Insulation te dan munición de escopeta ¿Qué significa que viene? Vienen sintéticos Vale, en el que se tapa como listo Vale Pero caramelo y el Alien sale volando Ya, bueno, pero ves estas cosas, ¿eh? Estos son... ¿Cómo se llama? Agarracaras, ¿qué se llama? Los agarracaras lo que hacen es que Se meten dentro de la gente y luego cultivan ahí Al Alien, tío ¿Hay quien hay para guardar, la verdad? Ah, hola Por favor, aquí no era donde Alguien venía a darme un millón de euros, ¿no? A ver, en la vida real, ¿no? A ver, llamaban a la puerta A la puerta ¿Te imaginas que llamaban a la puerta a la justicia? ¿Qué más? Mira, le ha soñado el pechito Por lo que sí, hay alguno que otro por aquí, la verdad ¿Alguno que otro? Igual sí que hay, también te digo Vale, no hace de más Bueno Igual no debería gastar esto, ¿no? Lo hacemos para las arañitas, tío Para las masca-chapas Activa el conducto alfa Uy, ya empezamos con los términos ahí Todo de polla vieja Oh, para esconderme Oye, mira que me esconde un puto bicho aquí enorme Sí, le faltan huevos Esos pichos le faltan huevos Susto Susto me ha dado Qué susto me ha dado Tú, estaba aquí Joder, tengo una hueta en el pecho Oh, he tirado todo el pecho, tú Aquí Si le meto con la pistola, ¿pasará algo? A ver ¿Veis? Lo que hacen es Bueno, para que solo lo sepáis Esos agarracaras nacen de estos huevos, ¿vale? En plan La gente se acerca O bueno, salen de ahí esas arañitas Y lo que hacen es Le agarran la cabeza Y le implantan O le meten un huevo ¿Vale? Luego ese huevo crece en horas O en minutos Bueno, sí, más bien en horas Y te sale desde el pecho La verdad ¿Veis? Justo aquí Vale, es mucho más fácil que la pistola, tío Es que tened mucho cuidado, ¿eh? Mucha pieza por aquí Eh, un hordador Qué guapo, tío Tengo arasnofobia Pero lo vas a pasar muy bien, entonces Allí había uno, ¿eh? Tal vez tío ¿Ese para activar este? También no Se supone que aquí hay uno Que me ha... ¡Ah! Porque esto está abierto Es que está cerrado el huevo, tío Ahora sí El tuyo que sí, ¿no? Vale, el tuyo que está muerto ahora, ¿no? Vale, menos mal que he hecho eso, tú Si no me hubiera saltado en la boca Vale En principio he activado este Activa el conducto alfa ¿No se ha activado? ¿No se ha activado? ¿No se ha activado? ¿No se ha activado el acésero? Se me ha gastado la... Hostia, se me ha gastado la puta batería, tío Pon las putas pilas, coño Vale, aquí no está Ah, que lo tengo aquí Joder, se lipo ya, tío Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale Ahora sí Vale, amigo Vale, vale, vale Vale, amigo Había uno a la izquierda de una araña, ¿vale? Sobrecarga el núcleo beta Estas llevan en mano Coño Esto es este proceso, ¿no? Sí ¿Tengo que ir para otro lado ahora? En principio sí Vale, me dice que me tengo que ir para otro lado Pues este es el alfa Ah, y aquí hay algo Dios Aquí hay algo, ¿eh? Ya que estoy aquí A la izquierda ¿No me ha dejado coger nada? No Vale, vamos Vale, pues sí Aquí estamos con todos estos Hay uno, vale No pasa nada Hostia, que son... Hay dos mínimos, ¿eh? Vale Oh, ahí va Si bebe desagua le da embolia En embolia yo creo que es lo de menos, ¿eh? También te digo Arratado central Conducto de... Vale Vale Pues tenemos que ir para atrás Te digo yo aquí El que te ha entrado en embolia es lo de menos, la verdad El que te ha entrado en embolia es como un favor Te voy a hacer la corriente ¿Se ha quitado la corriente? ¿Cómo coño se ha quitado la corriente, tío? Ay, Dios santo, bendito hermoso Vale, tío, ahora Mucha baba, ¿no? Vale, está vivo Hola viejo amigo No hay nada aquí, en serio Sí, what the fuck ¿No hay nada aquí? Es verdad que hay algo por aquí, ¿eh? ¿Cómo coño se ha quitado la mierda de electricidad? Sí, sí, sé el tema de la baba Por eso cuando he visto la baba me he chapado Qué locura esto, ¿no? Tiene de huevos, tío Vale, pero aquí no puedo Porque, pues, no se puede, güey Tiene que ser por Vale, ¿por dónde he venido? Por aquí Es que me pone algo, una cajita gris Pero esa caja gris no me indica ¡Hostias! Eh, no pasa nada, tita Que te he pegado, ¿vale? Con el fuego quitado O sea, esa caja gris no indica que hay algo para coger ¿Un objeto? Sí, ¿verdad? Otra vez, aquí, me he confundido al lado, tío ¿Qué pasa si te cae la baba? Si te cae la baba, no, si ves baba en algún lado Significa que ¿Esconderte? No, es que no quiero esconderme, tío Mira, mira, aquí me pone Una cajita gris Pero no me deja hacer nada, ¿verdad? Parece sobrecargado Se ha ido, tío Te cae... Bueno, si ves baba en los conductos Significa que está el tío ahí Vale Nada más pasar por ahí mueres Realmente, o sea, te mata Pues... No sé qué te hagas exactamente, gente Porque por aquí no puedo ir, ¿vale? Eso lo confirmamos Es verdad, eh... Me curo Pero bueno, de todas maneras Si estos me pegan Me matan del tirón, ¿verdad? No, porque te voy a por eso Supone que está aquí Tiene el tío detrás Que me hace engajar todo, tío Tío, no sé qué tengo que hacer, eh No sé qué tengo que hacer, tío ¿Tengo que tengo que ir por aquí? ¿Por esta amarilla no he ido? Sí, se ha ido la amarilla esta, ¿no? Por aquí sí que he ido, ¿no? Por aquí sí que he ido Por aquí sí que he ido Y me he ido una puta mierda, tío ¡Epa! Joder, coño ¿Ves? Este lado, coño Vale, que pasa que ahora Está todo y no hay baba Tío, podríamos ir más escondiditos Porque así no vamos a gastar tanto, la verdad Ya se salen conmigo, tú Vale, vámonos Vamos a ir más, más En sigilo, ¿vale? Voy a desavantarme, ahora sí Porque si no es que iba a gastar De todo, tío Voy a gastar mucha mierda, tío Vale Vale, tenemos dos caminos Izquierda o derecha Tiene la pinta que es por la izquierda Vamos a ver qué hay por aquí Está sin cerrar No hay nada por aquí Una escalera hacia... Ah, no hay, no No hay nada Cojones Me ha asustado eso, tío Eh... Ok Pues aquí se supone que hay para esconderse Jeringas y etc Pero como tengo que estar a tope Pues nada Ahí va Mira, aquí está, ¿ves? ¿Ves esto? Esta babita Significa que está aquí arriba Si hubiera pasado por ahí delante Me hubiera matado del tirón, ¿vale? Hubiera muerto No creo, tío Guau, no me queda mucho, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que es esto? Que te deja guardar en cualquier lado Significa eso Que lo mismo guardas Cuando te vas a morir Y la has liado, ¿sabes? Estamos bien, ¿verdad? Mira, ahora mismo El tío... Mira, el tío Está ahí arriba, me tío Está arriba, suyo Sin energía Hay que activar esta mierda Un volcante, entonces Se me... Se me... Se me... Mecanismo de cierre Qué pesado, tío Qué puto pesado, loco Vale, mecanismo de cierre Es... Por aquí Por ahí he venido Si puedo ir por aquí Me acaba ya la puta pila, tío Aquí no puedo hacer nada No, porque está todo aquí para hacer, ¿eh? Vale, no pasa nada Me he ido a coger, pero se ha guiñado ¿Por qué le he quemado, zico? Como debe ser Vale, aquí tenemos, a ver Activa el conducto beta El mecanismo de cierre El mecanismo de cierre Se supone que es aquí, pero no tengo electricidad Sin energía Ay, vamos a ver Establece la corriente del núcleo central O sea, ¿me tengo que ir de aquí? Joder, Nacho Esta es la corriente Me ha encantado que no hubiera literalmente nada Pues esto es foco, gente Estoy foco Lo pego con él nada para guardar aquí, ¿sabes? Nada que los parió Y me queda sin electricidad encima Está video delante, claro Oh, fue él 25, gracias No es mucho, pero es humilde La derecha Vale, se ha metido arriba Vamos a ir despacito Vale, vamos a ir despacito Incluso nos rentaría cargar, ¿eh? Pero bueno Da igual Vale Lo tenemos aquí ahora mismo Con poquita de suerte Este dinos nos ve, ¿vale? Que está lo tenemos aquí delante Hola Se va, ¿vale? Claro que nos ponemos muy chulos Te digo, nos ponemos muy chulos Cuando podemos esquivarlo Y en plan Bueno, cuando podemos en plan Pegarle con el Está ahí, ¿verdad? Mira todos los que hay túneles, sensor Eso, nos ponemos muy chulos Cuando tenemos lanzallamitas O acércate Bla, bla, bla Lo que pasa Que nos achanta la boca, ¿eh? Es normal Nos quedamos sin lanzallamas Sin combustible Y pasa lo que pasa Sí, pero mientras me escondo un ratillo, ¿vale? Despachito, despachito Vale, tengo literalmente Ahora mismo combustible Para esquivar Una sola vez Una vez, ¿eh? No tengo más Vale, era por el medio, ¿verdad? Por aquí Ah, tengo para guardar Vale Vale, eso que suena No es un alien Es el núcleo Sobrecalentándose Vale, conducto Vale, lo tengo, lo tengo Vamos bien Vamos bien Me he callado, tío Coño No hay prisa Ninguna No hace falta Porque No hace falta correr, ¿vale, gente? No tenemos prisa ninguna Me he confundido el lugar ¿En serio? Ah, no, no No pasa nada No pasa nada No hay prisa Tío ¿Eres que hago Todo el arma Y me ha gastado otra vez Todas las balas? Tengo que ir para la A ver que va a ser la siguiente Es para aquí, para aquí Es para aquí, ¿verdad? Izquierda Ah, no, sí Te voy a quedar bastante Vale, entonces Hemos esquivado uno Vamos a guardar aquí No vengan, por favor Vale Ahora es derecha, ¿verdad? Por allí Vale, sí Eso es para el núcleo central Tenemos Qué milagro, tío ¿Hola? ¿Estás bien o qué? Vamos corriendo ya Corre Por aquí, ¿verdad? Estamos bien, venga Vale, pues Entre tú y yo Tengo 30 de combustible Para lanzallamas Me van a pegar Por todos lados No pasa nada Al menos No pasa nada Seremos un alien bonito Cuando salga ese bicho Dentro nuestro La verdad Voy a cañarte Y otros Que hay luego Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas Solo digo que no me gustaría Que murieras Esto es el núcleo central O sea, se le carga el núcleo central ¿Los tres verdes? Vale, o sea, los dos De emergencia Que desvían el exceso A los condensadores locales De cada torre Si consigo desconectarnos Si descargo el sistema La punta será externa El nido está justo en el medio No he entendido ni una palabra Si agarras bien a lo que puedas Sobrecarga del núcleo central Háganse, putos ¿A cuánto viene? Dos ¿Cómo le perro? Son más Creo que son tres Vale Hagamos esto rápido, mijos Vamos a cargar esto rápidamente Vale, está a bastante distancia Ah, que no tengo que hacer este Ah, que no hace falta Solo era ese Vale Ok Ok, bro Esto va a ser muy lento, tío Vamos a hacer una cosita Son dos, tío De cara, coño Va a cargar a estos dos Si no, no los va a dejar Vale 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 Venga, ahora sí que sí Vale, ¿qué es esto? No sé qué es esto, tío Esto es algo que antes lo he hecho Y no tengo ni puta idea de cómo También te digo Tal cual, eh Amigo, vale Amigo, vale Vale, vale Vale, es muy fácil ese, coño Sí, cilipollas ¿Ya está? ¿Este ya lo he hecho? Derecha Vale, siempre tengo que En el momento que aparezcan las flechas O sea, a ver O sea, a ver No tengo ni puta idea, la verdad Usa flecha izquierda derecha para equilibrar los valores Aquí Ni puta idea de ese, la verdad A ver si le doy de nuevo y pasa otro No hace mejor Vale, vale Nada, tenía que hacer un par de mierdas aquí Y poca leche Vale, facilito Ese de equilibrar Ni puta idea, eh Vale, falta uno más Sí, falta el último que es para aquí Vale, pues nos hemos cargado a los tontos Los huevos, eso Si no No hay luces No hay nada Ivers Gracias por esos vitazos, tío Gracias Ahora sí, ¿no? Ya está, ahora sí Ahora sí ¿Tendré que ir escapándome? Ah, aquí va Ahora sí Este, no tengo ni puta idea que es esto, tío Dame otro Este es una mierda Dame otro Este es mejor Vale, facilito ¿Veis? Ya está ¿Veis? En el momento que aparezca Arriba, izquierda O sea, arriba, medio y derecha Pues facilito Le doy a los botones, tío Tanto hay que hacer para pegarle a esto así Lo vea, ¿no? Otra vez que no tengo ni puta idea Lo ponemos para que sea diferente ¿Vale? Este es el más coño sobre todo Porque es más que nada de esperar y tal Faltaría uno más Vamos, vamos, vamos Este Ya está Hostia, viene otro más Vienen dos más A través de la corriente del núcleo central Qué pesadilla, tío Corre Corre Pienso atraparle Bueno, alguien tendrá que hacerlo, digo yo Para suerte he cogido Ahí está un poco de munición Corre Ah, me disparan No creo, ¿no? Ha sido un pequeño rayo, ¿no? Desvía Venga, desviando Venga, desviado Ah, desvíasado Inicia la purga desde el control del reactor ¿Dónde tengo que ir ahora? Esto que es Bueno, a ver que me hice eso No corra No, no me voy a correr Vamos con la mecina Vale, tengo que ir a tomar por culo Tengo que ir allí Perfecto ¿Dónde está el zombie del huevo este? Vale, tengo ¡Ay, qué suerte! Ahí va, no Ahí va, ahí viene un montón de gente, tío Ahí va, ¿qué ha pasado? Se han incendiado, tú Ah, que me han matado por toda la cara de una Pues qué guay, ¿no? No me jodas, se toca hacerlo todo de nuevo Me voy a cagar en todo tu estilpe india De Transilvania, tío Hostias, qué pesadilla, tío Qué pesadilla, tío No, porque han empezado a arder, ¿sabes? Está bueno de vida Ah, no sé qué está bueno de vida Ah, sí que estoy bueno de vida ¿Por qué estoy bueno de vida? What the fuck Tú ya no me he dicho antes No he entendido ni una palabra Ni yo, la verdad Venga, sobrecarga el núcleo Ah, bueno Vale, lo siguiente al medio Hostias, que viene un porro en el medio, tío Minapeng, minapeng, minapeng Minapeng, minapeng Corre un poquito, compañero Ah, no hace nada, ¿no? A ver, otra vez Nada, como si fuera Nada, son unas putas veces, tío Corre, tío ¿No corre más en las gilipollas estas? Parece mongola corriendo, tío Sí, literal que está bueno de vida Muy cierto Joder mío Tengo que ir al medio, ¿verdad? Toma por el culo aquí Vale, por suerte vienen por aquí De hecho, vienen los cuatro Vale, se acaban de dar la vuelta los gilipollos Me puede haber quedado un ratito más ahí, ¿eh? Así lo es, hacía la mierda esa Vale 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 Falta más, venga, venga, venga No lo hacemos, no lo ha, perfecto Vale Vale, tengo que ir ahora a esta hora, ¿vale? En verdad es que te digo, antes he ido muy lento Porque eran más cachapas de cuidado Vale, uno, dos, tres Vale, vámonos Facilito Sobrecarga el núcleo alfa Tengo que ir ahora para la derecha Bueno, pero va a ser súper complicado ¿No están aquí los tontos estos? Vale, de nuevo al medio Vale, dale, rápido, rápido, rápido Que no sea blanco, no sea blanco, 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 blanco Vale, vale Vale, no está el siguiente, no está el siguiente No está el siguiente, no está el siguiente Vale, venga, venga, siguiente Uno más, uno más, uno más Vale, bien Corre, corre, que viene el tonto Corre, corre, izquierda, izquierda Corre Vale, tengo el tonto hasta aquí, vale No me pongas en esa mierda Tengo que ser una puta mierda que suena Vale, para mí me vas a costar Venga, corre, corre La perrito, venga Uno, dos No, venga, venga Uno, dos Abajo, venga, vámonos, vámonos Corre Vale, y ahora es cuando han venido todos, ¿verdad? Vale, me falta... Tío, vienen más los cabrones, tío Vale, pues aquí estoy un poco cerrado, ¿eh? Vale, van a pillar Pónense entonces para que pego el pedazo, tío Me ha pegado otro, me ha pegado otro Perfecto ¿Esto no es? Ah, que te dejo abajo, vale Vale, voy a esperar que vengan todos por aquí Vale Porque ahora mismo, no estoy viendo a nadie por el fondo Y vamos a esperar que vengan por aquí Estos tíos No tengo más escopetazo, no tengo más escopetazo Si yo pego la pistola, ¿cuál es esa? Mi pata ha costado, perfecto Vale, ahora sí que sí, corremos Recavamos esta mierda aunque no vamos a utilizarla Este va a ser el... Este va a ser facilito Vale, desvía Vamos, por abajo Facilito Corred por los accidentes Me voy a cagar en todos vuestras muelas Inicia la purga desde el control central Tenemos que ir al medio, ¿vale? En principio, esperemos que vengan solo por aquí Vale, no, no Vienen ya desde arriba Vale, vamos a ponernos este arma en la mano Mierda, vienen más desde el medio, tío Vale, por suerte vienen todos para acá Hola, bla, bla, bla Hola, hola Vale, tenemos que ir para allá Vale, ¿cuántos vienen? Me voy a quedar emocionante, tú Epicardo ¿Solo uno? Ah, vale Ah, ha muerto Joder, macho Fíjate, si te hubieras pelado un segundo Me hubieras salvado, tú Tío, un segundo Me hubieran muerto todo, qué locura Bueno, 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 bueno ¿Puedo subir hacia arriba y guardar? No, perfecto Vale Tiene un segundo de antes Me hubieras salvado, tío Qué locura Vale, imagino que habrá para guardar eso, espero Ah, tengo que ir pegante No, hola Hola Ah, vale, que es un, vale Yo aquí estoy muy gilipollas, ¿eh? Pues hola, ¿qué tal? Sí, soy yo No tengo luz, ¿vale? Así que saca el lanzallama Ok, ok ¡Woo! Te digo, me decís que no estoy cerca del final Yo creo que sí, ¿no? Un poquito de visión Bueno, a ver Antes me hubieras salvado igual Tú siempre has esperado un segundo Si es que te estaba ya ardiendo Si me ha matado Porque estaba en la cinemática Esa asquerosa Vale, no te podrá guardar Vale ¿Esto qué es? Inicia la purga con la flecha No sé qué ha hecho, la verdad Un poco raro, te digo Para hacer eso que no hagan nada Tico, le dedica Que le dé a la isla, ¿sabes? Bueno, vaya Tengo que dar para abajo del todo Por toda la cara Vale Mira el alien, ¿eh? Hay más de un alien Hay varios, ¿eh? Bueno, hay muchos, la verdad Hay muchos aliens, ¿no? Esto está todo crazy Vaya Vaya Con Ricardo A Ricardo le quedan dos telediarios Simplemente digo Sí, que vas a morir ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería Vamos Vaya La purga del reactor Está restableciendo los sistemas De Sebastopol Las luces El tránsito Puede que incluso comunicaciones Creo que es nuestra oportunidad Vete Vamos No creo que nos quede mucho Yo me voy a comunicaciones Vea el médico Vea el centro médico San Cristóbal Vamos a ver San Cristóbal Tránsito de ingeniería Es aquí San Cristóbal San Cristóbal Será alguna de esto, ¿no? Me imagino San Cristóbal Los pecadores Ahora pasará algo Estarán todos llenos Ah, sí Que ponen aquí Esta mierda, tío Esta mierda Pues le da mal, entonces Vea esta acción De transito De no sé qué Transito de ingeniería What? Estoy ahí Otra vez ya estamos Con la de antes Estamos con la buqueada Desde entonces Esto ha sido para matar A los aliens Sí, que no ha servido Absolutamente para nada Porque estás tan vivo En plan, pues muy bien, tío ¿Dónde estaba el San Cristóbal? Que no me acuerdo Ya está La mierda esa Del centro médico de San Cristóbal Tú Tengo un lío ahora Con todas las mierdas Estas que te cagas tú Vale, esto es la acción De transito de San Cristóbal Es que dice Vea el centro Médico de San Cristóbal O sea, eso No, porque ya era Es que no tiene ningún sentido De esto, la verdad O sea, explico Es algo que No sé Me parece muy Es que mira Aquí te ponen la parada Pero ¿dónde estaba El puto tránsito ese De San Cristóbal, tío? Este es uno que ya tengo ¿De qué habré aprendido Esto de memoria? Es que vaya petardazo, ¿no? Torres Cime No sé si es por aquí También te digo Pero yo creo que Sí que queda poco, ¿no? Tengo Y no es por nada Pero digo eso De que si queda mucho o poco Por el tema de que En plan, tío O sea, que a veces Nos dan más armas Yo creo que ya no nos van a dar Más armas De hecho, diré que tenemos Todas ¿Sabes? Vale, sí, por aquí Y quedan ahí menos, ¿verdad? Ya sabemos que los aliens Han vuelto Que no sé qué Blah, blah Una colmina Blah, blah ¿Qué más habrá? Ah, no se sabe Pi, 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 pi Estación con conexiones A Sicsson Communication Technology Technology, papo Los servicios de ayuda técnica Stime Stower Ve, ahora es por aquí Madre mía La de viaje que tengo que pegar, tú La de viaje es que Tengo que pegar, tú Así que era por aquí Sí Stime Stower Marca por aquí ¿Ves? Este Uf, pasa que te digo Esto era para haberse aprendido Literalmente el mapa Desde el principio Para decir, vale Tenemos que ir a tal sitio Que se va a portal No sé qué, no sé cuánto Va a ser caro Eso es un coñazo que te caga O sea Me quedan Nadie menos lanzas llamas Esto no puedo mejorarlo Esto no puedo mejorarlo Ni Gracias.